El Papa sabe muy bien en quién lleva la razón en esta guerra con los portugueses. ¿Y Francia y Inglaterra? Cuando las cloches sonarán cinco horas, nos prenderán la vida. Quizá deberíamos hablar el idioma del reino que nos vamos a repartir. ¿No crecía que ocurre? Hay una conspiración para matar al rey. ¿Creen que yo sea la mano ejecutora? ¡Ey! ¡Cuidado! Antonio, ¿tú eres Antonieto? Mi nombre es Antoine. Yo soy francés. ¿Habéis recuperado el mapa? Águila Roja, eminencia. Ha subido aquí algo a una mujer. ¡Ayuda, por favor! ¿Qué pasa a ti ahora? ¿No puedes ir? No soy ningún héroe. Solo soy un simple maestro. ¡Ey, Jaime! El destino de las Españas está en nuestras manos. Sí, ¿no?